Bueno, pues esta semana Quiero dedicarle el montaje a Ismael Que me preguntaba A ver si se podía hacer una cascuda Una mosca seca cascuda, pues claro Y además Una de las de tener en cuenta para los reos Espero que te guste Bueno, pues Hoy vamos a hacer una mosca Ismael, me preguntabas Ismael, que si Si la cascuda Se podía hacer en mosca seca Ahí tienes, es un teja Muy oscuro Vamos, un oscuro Una de 164 de Buterman Vamos a utilizar Para el toras, el icuña El jerry brown Vamos a utilizar dos alas De las plumas de gallina Para poner Las alas de la mosca Una pluma de cuello Para hacer las patitas Y rubión para Para los cercos Vamos a utilizar Un rojo Es un El 18 barra 0 El anzelo que estoy poniendo Es el 16 El que tengo ahora puesto aquí Se monta con un 18 Pero os lo monto en un 16 Para que veáis un poco mejor Lo que es la finalización De la mosca Sujetamos El hilo Y comenzamos como siempre Con las alas Estas alas Las confrontamos Fijamos Tiramos hacia atrás Buscamos la largura que queremos Es una mosca Esta es una mosca Que pesca muy bien En verano Y es una mosca Que pesca muy bien Los reos Es una mosca Para los reos Que hay que tener en cuenta Vamos a fijarlo Buscamos la posición De las alas Cortamos Y vamos a poner Los cercos Vamos a coger Una pluma Y le vamos a coger Media docena De fibras ¿Os habéis fijado Que hoy estoy sin dediles? Bueno pues Llevo Diez días Con las manos Perfectas Bueno Perfectas Tengo mis Mis achaques Pero bueno Como veis Lo tengo bastante bien A ver si Me dura Porque también me pasó esto Hace 15 días 20 días Y resulta que luego Se me volvieron Una asco romuñar Vamos a coger Una hebra De De este tejado oscuro Y Tiene dos cabos Si os fijáis Es muy finita Y vamos a A fijar El primero Uno solo Vamos Y vamos a dejar atrás La brinca Vamos a recortar Todo esto Y vamos a empezar a enrollar Vamos a enrollar Aproximadamente Hasta tres cuartas partes Volvemos hacia atrás Lo fijamos Con dos vueltas Y empezamos Y empezamos Un pequeño anillado En rojo Y ahora vamos A ponerle La pluma La pluma Le vaciamos La parte de arriba La fijamos Echamos las alas Hacia atrás Las calzamos Las abrimos Como veis Es un ocho rápido Y lo que buscamos Con Con el ala Es que nos quede Así Es un ala Que la vamos a ver bien Este color Se suele ver bastante bien En el agua Levantamos La pluma Y vamos a Y vamos a Ponerle El duvín Vamos a poner un poquito De duvín Para hacer el tórax De la mosca Muy poquito Lo bueno Lo bueno que tiene Este duvín De vicuña Es que Apelmaza muy bien Algunos me preguntáis Si estaba haciendo Publicidad No Vamos a ver Los materiales buenos No necesitan publicidad Este es un buen material Y lo he probado Os acordáis La óxido Que hice Con el vicuña Pues la he probado Y funciona O sea Carga bien de agua O sea Va perfecto Vamos A coger Como veis El tórax Lo he dejado Un poquito Esperuchado No lo he apretado Es lo bueno Que tiene este material Que queda Como Incluso Hasta Más patitas Le doy Dos vueltas Por detrás Le doy Una Y dos Por delante Y vamos A fijarlo Quiero que las alas No queden en V Completamente Quiero que queden Más bien No 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 Placadas Pero Pero casi Placadas Es una mosca Que Trabaja bastante bien Medio en spen Y Y Como os digo Ya veréis Para los reos Es una mosca Formidable Pero formidable Si la montáis En el 20 No pasa nada Tampoco Mira la finalización De la mosca Es esta ¿Veis? No lleva La V Completa Y El spen Os va a dar Un buen Un buen resultado Ya os digo Si tenéis Aquí ahora mismo Si veis que tenéis Problemas para verla Podéis colocarle Un poste En el medio Yo Sabéis que soy Antipostes Pero bueno Lo primero es verla Pues este es el montaje Espero que os haya gustado Hasta dentro de 15 días No